Hola mis amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a mi canal Bueno, esta vez vamos a estar respondiendo preguntas troll, que son preguntas como que Que no es tan bien la respuesta, sino como tienes que meterle tu sentido común, tu gracia, no lo sé Así que bueno, vamos al grano Saludos de Marte con un nuevo video, aquí no estarán viendo ni mi cara ni ningún gameplay tonto Solo quería proponerles un juego, quiero que me respondan 10 preguntas Si me responden de 1 a 3 preguntas, la verdad que son demasiado estúpidos Si no me venen, si me responden de 4 a 7 preguntas, son personas normales Si me responden de 8 a 9 preguntas, la verdad que son geniales Pero, si me responden las 10 preguntas, se reciben como troll supremo Y además, les llevo personalmente el diploma a casa que tienen Antes de empezar, les advierto que va a estar difícil Si haces trampa tú mismo, te jodas tú mismo Y el resultado que les dio, me gustaría que lo comenten en la caja de comentarios Sin más preámbulos, comencemos O sea, les juro que no hemos visto el video, simplemente vi el intro Para saber de qué es el otro video Bien, empecemos con la pregunta número 1 Esta va a ser muy sencilla Iba un león muerto de hambre Y van pasando dos venados ¿Cuántos venados se comen? O sea El león está muerto De hambre pero muerto O sea, ninguno No se come ninguno Porque dijimos que el león está muerto de hambre Bien, ahora vamos con una pregunta que ya está muy gastada Pero, de todas formas, sigue siendo una pregunta troll El papá de Juan tiene 5 hijos Ja, he, hi, jo ¿Y cuál falta? ¿Cuál falta? Dale O sea, seguramente me diste el hu Pero, o sea, dijo que Juan tiene 5 hermanos o algo así O sea, que Juan tiene 5 hijos Ja, he, hi, jo Y el quinto hijo sería Juan No sé si me expliqué bien Pero yo creo que Juan Y falta Juan Porque acuérdese que dije El papá de Juan tiene 5 hijos Bien, vamos a la tercera pregunta ¿Cuántos pescados hay en el mar? Bueno Hay peces, ¿no? Los pescados son los que están muertos Si, ninguno Porque hay peces No pescados Cuarta pregunta Si un coche toma una curva A 40 kilómetros por hora ¿Cuál es la rueda que no gira? Fugat Una curva A 40 km por hora ¿Cuál es la rueda que no gira? O sea, no es la rueda del carro Porque obviamente eso no va a ser la respuesta No sé Obviamente es la rueda auxiliar O sea, la de repuesto Bien, vamos con la quinta pregunta Acá ya creo que van a tener que prestar Un poco más de atención a lo que les digo Tengo 100 fósforos Y encendidos ¿Cuánto encendí? Oh, tengo 100 fósforos Y encendidos Dos Incendí dos Así que encendió dos fósforos La respuesta es dos Y ustedes se estarán preguntando por qué O muchos se estarán preguntando por qué Dije, encendí dos Eso fue Si en un pizarrón escriben tu nombre ¿Qué dicen? Oh Si en un pizarrón escriben tu nombre ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos otra vez que no entendí nada Ron escribe en tu nombre ¿Qué dicen? Tu nombre, ¿no? Pero, like, no tu nombre Sino Tu Nombre Las dos palabras No La respuesta es tu nombre Y no estamos hablando de tu nombre Si te llamas Juan Pusieron Juan, ¿eh? Tu nombre Un tren eléctrico va a 100 km por hora El viento sopla desde los cuatro puntos cardinales ¿Hacia dónde va a ir el humo? A ningún lado Porque es un tren eléctrico No tiene humo La respuesta es que el tren es eléctrico Por lo tanto no larga humo Bien, pregunta para en especial los mexicanos Que deberían saber luego esto ¿Por qué México empieza con M y termina con T? Ok, esto ya se lo oído O sea, termina Empieza con la letra T Y por eso es eso Es así Y porque sí Así se escribe la palabra México empieza con M Y termina con T Bien, ahora con algo de matemáticas Si un hombre cava un agujero en una hora Dos hombres cavan dos agujeros en dos horas ¿Cuánto tardará un hombre en cavar medio agujero? O sea, literal Ya sea chiquitico o grande No puede excavar medio agujero Así que ninguno ¿Por qué no puede excavar medio agujero? La respuesta es que no existen los medios agujeros Un agujero siempre es un agujero No importa el tamaño que tenga Bien, la última pregunta Que puede ser que algunos la tomen como sencilla Y otros no Depende de su inteligencia ¿Cómo puedo levantar un elefante con una mano? ¿Cómo puedo levantar un elefante con una mano? Levantar un elefante con una mano O sea, un elefante juguete o con un ratón o... Ay, no sé Elefante No, ni idea La cagamos aquí I'm sorry La respuesta es que los elefantes no tienen una mano Y bueno chicos Si les gustó este video Denle like Suscríbanse A creer en los favoritos Y lo más importante Ok De las 10 preguntas Cogí más la del elefante Y la de la carretera Solo cogí 8 preguntas bien ¿Cuántas preguntas bien cogiste tú? Déjamelo saber en los comentarios Si te gusta este tipo de video Simplemente déjanos saber en los comentarios Da tu like Suscríbete Y espero verte en un nuevo video Bye